El movimiento Yo Soy 132 consideró como un triunfo que el segundo debate se vaya a transmitir por el Canal 2 de la televisión abierta. También vieron con buenos ojos la disculpa del presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell, pero no quitaron el dedo del renglón sobre la difusión en cadena nacional del segundo y último debate entre los candidatos presidenciales. Como victoria, la disculpa de Pedro Joaquín Codwell, asumimos como victoria la transmisión del debate en cadena nacional en el Canal 2. También los universitarios reiteraron que son un movimiento apartidista, más no antipolíticos y por lo mismo al interior existen diferentes posturas e ideologías, ya que algunas escuelas aún no están seguras de ser anti Peña Nieto. Y después de ello podremos entonces empezar a fijar postura de manera legítima. Una vez que tengamos la representatividad democrática de la comunidad estudiantil. En este orden de ideas es importante aclarar que el ITAM aún no está ni a favor ni en contra de la referencia a Peña Nieto como ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta 132. Los estudiantes de las diferentes universidades públicas y privadas se continuarán organizando para plantear nuevas propuestas. Señalaron que son ellos mismos los que financian económicamente a su movimiento. Es cierto que ahorita tenemos ejes de acción, bien no definidos y generales, que a lo mejor parecieran tener la fecha conocida el primero de julio, pero sí buscamos trascender. Precisamente la asamblea del día de mañana es generar estos objetivos que le puedan dar al movimiento, tanto como entendiendo lo como movimiento estudiantil y social, la trascendencia que merece y que el país necesita para la transformación. No podemos decir de momento que ya tenemos alguno, se ha discutido dentro de la UNAM, que sería lo que me correspondería decir, el tema educativo, que podría ser alguno de estos. Pero no hay nada decidido, todo está a decidirse el día de mañana, pero la pretensión es seria en cuanto a la discusión. Los jóvenes universitarios tendrán en los próximos días reuniones para seguirle dando rumbo a Yo Soy 132 y dejaron un claro mensaje a la sociedad mexicana. Sí, uno de nuestros primeros objetivos a corto plazo es la situación del primero de julio, el aspecto electoral, pero como bien lo mencionamos, no es solamente eso. El sistema que estamos tratando de atacar es precisamente el duopolio televisivo y el control de los medios de información. Esto no se acaba solamente en el primero de julio. Eso es uno de los principales y estamos trabajando interuniversitariamente por las asambleas, por nosotros, la coordinadora, para empezar a plantear acciones estratégicas que nos lleven a lograr un objetivo aún mayor que México merece. El Universal